Hola, hola, cocinando con Amarillis. Hoy te tengo un delicioso pastel de batatas, Raffaello. Si, si no tiene coco, no te preocupes, pues con Raffaello te tengo la solución. Súper delicioso, rápido y fácil de preparar. Pues vamos a los ingredientes. Para este riquísimo pastel de batatas, vamos a utilizar 600 gramos de batatas. 200 gramos de leche condensada, media cucharadita de polvo de hornear, una cucharada de vainilla, 12 rafaelos o 100 gramos de coco rallado, 30 mililitros de leche, 4 huevos, 2 cucharadas de mantequilla, 50 gramos de pasa, una pizca de sal y enhibre al gusto. Pues para comenzar ponemos un recipiente con agua a calentar, agregamos la batata ya picada y la dejamos cocinar unos 10 minutos. Una vez bien blandita, pues vamos a sacarla y vamos a hacer un puré. Así de esta manera la majamos bien. Una vez majadita la ponemos a un lado y también vamos a hacer en forma de un puré con el Raffaello. Así de esta forma bien majadita. Y también lo ponemos a un lado. Y continuamos para licuar los ingredientes. Agregamos los huevos, la leche, la vainilla, el polvo de hornear. Y lo vamos a licuar hasta que esté bien integrado. Un pastel riquísimo y fácil de hacer. Pues una vez licuado, vamos a coger la batata y le vamos a agregar la mantequilla un poco ya derretida. Integramos bien. Una vez bien integrada, pues vamos a agregar nuestra mezcla anterior. Y vamos a mezclar bien hasta formar una pasta bien homogénea. Así de esta forma. Seguimos hasta que esté bien, bien integrada. Y una vez bien integrada, pues vamos a agregarle ahora la leche condensada. Uy, qué rico, me encanta. Con esto no se necesita echarle azúcar ni nada. Con esto queda súper bueno. Seguimos mezclando bien. Una vez bien mezclado, agregamos la pasa. Vamos a integrarla bien a nuestra preparación. El rafaelo. Miren qué rico. Una excelente opción si no tienen coco rallado. Pero con rafaelo le digo que es una delicia. Pues una vez todo bien integrado. Así de esta forma vamos a coger un molde previamente engrasado. Y vamos a agregar nuestra preparación. Miren qué rico, señores. Me encanta. Este pastel es una delicia. No me canso de decirlo. Pues lo vamos a menear un poquito para que quede bien uniforme. Así de esta manera. Y lo vamos a llevar al horno a 180 grados durante 45 minutos. Pues pasados 45 minutos. Miren cómo ha quedado mi pastel de batata. Le pasamos una espátula para poderlo despegar bien. Y miren. Qué ricura. Ahora lo partimos y miren cómo queda la textura por dentro. ¡Wow! Pues como siempre los invito a compartir esta deliciosa receta con sus amistades. Para que no se pierdan de este pastel encantador. Y dejar sus comentarios. Abónense a mi canal para mucho más videos. Buena degustación. Y hasta el próximo video. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 Gracias.